La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios 8 de la mañana, 2 minutos amigos, bienvenidos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en su edición de hoy, martes 11 de julio, bienvenida Rosa María Bueno, bienvenidos todos, muchísimas, muchísimas gracias a todos los que me han seguido ayer bastante, me han seguido además, en la web de La República y también aquí por supuesto en A Pensar Más con ataque de tos y todo con ataque de tos en vivo y todo, en la radio esto se pareja y ya está, me traen el agua, Abel corre y ya está pero en televisión y en vivo es mucho más complicado y eso es algo que hay que aprender a manejar cuando uno no tiene oficio, pues se desespera y se corta en el programa hay unas imágenes de una locutora que se fue corriendo, creo, ¿no? De televisión española, qué terrible, es un vivo, sabemos que una transmisión de envío de un reportero es terrible es una tensión bravísima, pero irse... No, no te puede decir, te tienes que ir mirando a la cámara y continuar como si nada pasara así te caigan, tú, tú has estado mil veces sin aire Claro, porque la presentadora y la presentadora sumen ese momento Así es, y te cae un balde de agua encima y sigues hablando, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada hasta que te sacan del aire y ya Pobre chica, de verdad, qué tensión era teniendo ese momento Qué tensión, se fue corriendo, ¿no? Sí, se fue corriendo, dejó el vivo ahí ¿Dejó el vivo? Sí Claro, lo peor es que te haces famosa por dejar el vivo, pues, ¿no? Imagínate Claro, entonces sí, no, eso no se puede hacer, cuando estás en vivo, estás en vivo Y como este programa que sale en vivo, muchas veces acá me he atorado, he estornudado, me he quedado sin voz Pero salimos igual, ¿no es cierto? Con las peores condiciones, ¿no? Porque es que es curioso, ¿no? La vida te pone ante retos bastante complicados, ¿no? Yo he tenido muchos problemas para escribir, para poner las tildes desde muy chica Y escribo una columna de opinión, te puedes imaginar Y tengo asma, y hablo todas las mañanas Y hoy día es un día, ojo, pésimo para los asmáticos, ¿ah? Los que no, porque está muy húmedo Está muy húmedo, muy húmedo En Lima está amanecido muy húmedo Cuando amanece muy húmedo, yo siento que los ácaros salen por todas partes, ¿ya? Y yo además de, digamos, la alergia a los ácaros Es lo que finalmente me termina generando el ahogo Y el ahogo termina en un ataque de asma Que lo que ustedes vieron ayer, en el fondo, era un ataque de asma en vivo Porque terminó el programa y yo lo que necesitaba era mi inhalador Y por esas cosas del destino que rara vez me pasa No tenía el inhalador en la cartera Y no hay nada más angustiante para un asmático que no tener el inhalador Te da más asma, todavía La desesperación Claro, entonces ahí tienes que quedarte tranquilo, respirar, respirar Ya vas a llegar en la... Ya, ya Pero dime, en el caso de los asmáticos, ¿la respiración llega a bloquearse totalmente? No, pero tienes la... Pero no, no Pero tienes la sensación de que te estás ahogando Claro O sea, ese es el tema No te vas a ahogar O sea, todos los asmáticos saben que Los asmáticos tienen que relajarse, respirar tranquilos Respirar por la nariz Muy despacio, sin agitarse Tratar de respirar solo por la nariz y no por la boca Pero tienes que tener muchos años en este negocio para tranquilizarte A veces un niñito se angustia y se desespera porque sientes que te ahogas Sí, sí, claro Quien no lo ha sentido nunca Dicen, ah, eso no puede ser No, no, es terrible Y, este, bueno, en esta época ustedes imaginarán las nebulizaciones están a la orden del día, ¿no? Todo el mundo pasa por la nebulización Que es vapor, ¿no? Con, más o menos lo mismo que te ponen en un alador, pero por más tiempo Entonces te abre el pecho y ¡ah! Esa sensación de que puedes respirar finalmente, ¿no? Pero sí, miren, los problemas, este, de esta época son clásicos, ¿no? Además, por supuesto, de los de nariz, alergias y todo lo demás Pero es, a mí me dice, usted tiene la voz, este, un poco nasal Claro, pues tengo tremenda alergia, ¿no? Y mi otorrino siempre me quiere operar la nariz No, no por fuera, sino por dentro Pero digo, no, 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 no me toques, no me toques, por favor Pero, este... ¿Por el riesgo? No, porque el postoperatorio es pesado, pues Y me dejo de ir a trabajar acá 15 días y a ver, me mata, pues, ¿no? Entonces, este... Así lo más no le gusta que me vaya Me hace grabar 15 programas antes de irme ni hablar Entonces, sí, es complicado Bueno, hoy día tenemos un día políticamente complicado Porque, a ver, tenemos creo que dos ámbitos de la noticia Que son importantes Uno es la reunión en Palacio de Gobierno De Keiko Fujimori con el presidente Y el otro es la, digamos, debacle que hay Entre, en varios partidos No solamente en Frente Amplio, como están los titulares de hoy Sino también en el APRA y también en Fuerza Popular A un año de las elecciones ¿No? Lo primero es que... Vamos a hablar en un ratito con Augusto Álvarez Para ver qué piensa él de lo que puede pasar en esta reunión Es que ayer Keiko Fujimori En la mañana, media mañana, ¿no? Puso nuevas condiciones Quiero ir con un amigo Te digo, ya, pues ya ¿Te haces invitar? ¿No? Y después quieres ir con tu mancha Un poco mogales, pues no Pero el presidente le dijo, este... La casa invita, ven con todo lo que quieras Por no ser de cortés Por no ser de cortés El presidente puede estar con quien él quiera Porque es su casa Y la señora Keiko Fujimori Si necesita que alguien la acompañe, también No hay ningún problema La pregunta es ¿Quién va a acompañar a Keiko Fujimori? Hay un grupo de gente en Twitter Creo que por fastidiarla Decían que la acompañe Kenji Pero no creo que Kenji sea la persona escogida No parece ser Porque hay la teoría que tenemos varios De que esta reunión ha sido provocada por Kenji Es decir, provocada como un gesto audaz Para neutralizar a un Kenji Que viene embalado Este... ¿No? Viéndose en una situación complicada Y ya estamos con Augusto Álvarez En el teléfono Antes de entrar con Augusto Lo que declara Daniel Saladero Que ha dicho que espera que el presidente Deponga cualquier diferencia política Para llegar a consensos O sea, perdón Ha sido al revés O sea, el presidente Les ha rogado un consenso Desde el primer día Esa es... La reescritura de la historia Por parte del fujimorismo Siempre no deja de ser graciosa Este... Pero los que han censurado ministros ¿Quiénes han sido? Los fujimoristas O sea, no veo... No veo cuál es el... La falta de consenso ahí Y bueno, estamos con Augusto Álvarez Muy buenos días, Augusto ¿Cómo estás? Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días Bueno ¿Qué esperar de hoy? Ayer vi el programa Con Mirko Lauer Y Juan de la Puente 3D Donde ustedes discutían Justamente este asunto Hay que esperar algo No hay que esperar nada Solo se van a conocer Van a ser amigos ¿Qué es lo que se espera De una reunión como la de hoy? Pues, podría esperarse Mira, cualquier cosa Estaba un día Había bajado a Jaime Saavedra Y la gente Eso no le había gustado mucho Ahora Ha salandeado Y se ha bajado Como a dos, tres ministros Y también pide diálogo Lo que no me es claro Es si es que ahora Quiere ya establecer Un nuevo Una nueva estrategia Para el segundo año Y dar una Proyectar una actitud Más amigable, digamos O es simplemente Para un saludo a la bandera Para tranquilizar A Kenji Salir de ese pleito Y seguir en la misma cosa No me es claro, la verdad Uno de los problemas Que tiene Keiko Fujimori Es tal vez La falta de claridad En sus propuestas Políticas A diferencia de Kenji Que la tiene clarísima Cuando se le pregunta A pesar de lo que dice Su carta Me preocupa el empleo Me preocupa la economía Pero parece poco creíble ¿Ese es un problema Que ella tiene En este momento Que enfrentar? Yo creo que Entre el presidente En materia de economía Por ejemplo Yo no veo una diferencia Pues sustancial Entre el pensamiento Fujimorista Y lo que Kuchinsky quiere hacer Con la economía Del Perú ¿En qué se podrían ¿En qué podrían Estar en desacuerdo? Mira Rosa María La mayor expresión De que el desacuerdo Es casi nulo Es que el jefe De plan de gobierno De Keiko Fujimori La segunda vuelta Fue el Mercuba Que declaró Que el día Que Keiko Fujimori La llamó Estaba pensando Ir a la marcha Contra Keiko Sí Claro O sea Yo no creo que Le exigen al presidente Llegar un consenso Con Keiko Fujimori Pero yo digo ¿En qué? Si en la parte económica No hay disenso A alguno Podría haber disenso Con Verónica Mendoza Hasta con el APRA Pero con Keiko Fujimori No hay disenso Lo que está claro Es que la economía Está estancada Porque al ejecutivo No lo dejan gastar Y a la inversión privada No la dejan entrar Podría ser consenso En el sentido de Por favor Y ya no me sigas Interpelando Y censurando ministros Porque estás espantándome A toda la inversión pública Ese podría ser un consenso Claro Pues el problema Es que Así es Porque cuando uno Ve y le preguntan A Lourdes Alcor A Lourdes Algaro ¿Somos obstruccionistas? ¿Obstruccionistas nosotros? No, por favor Dios mío Juegan bowling Con los ministros Cada día Claro Lo que pasa es que Pero si es que Le dimos la investidura A Zavala Y después le aprobamos Las facultades ¿Cuándo? No sé Les hemos dado Capacidad de gobernar No se hemos gobernado Un par de ministritos Nomás Aprobaron El presupuesto O sea La verdad Que Le han allanado todo Para que haga lo que quiere el gobierno Sí Eso es lo que ellos os tienen De repente En el día de hoy Hay una nueva manera De entenderse Aunque me temo Que los fundamentos De ese acuerdo No van a ser los mejores Yo creo que el tema Del Ya no llamemos Indulto Perdón Médico Como quieran Es el tema Del telón de fondo De la reunión de hoy Entre Keiko Fujimori Y Pedro Palos Ahora ¿Cómo va a ser? Eso se está conversando atrás Claro Yo pensaba a gusto Ayer ¿Cómo va a ser ella? Si es que hay testigos ¿No? Y una grabadora O en fin Si se hace esto en público ¿Cómo hace ella Para decirle al presidente Que no quiere Que indulte a su padre Sin decírselo? Porque Ese es el problema más grave Si ella lo dice abiertamente La mitad del fujimorismo Le da la espalda Entonces tiene que decírselo De una manera tal En que no se lo está diciendo ¿Cómo se hace eso? ¿Y a partir ¿Qué te parece? A ver Uno tiene que interpretar Lo que escucha ¿No? Pero Primero A mí me pareció interesante Que cuando Pedro Palos Kuchinti se encontró Con Kenji Fue un encuentro Como diciendo Ay caray Que no se me pegue mucho Que se molesta Keiko Y yo creo que Hay una conversación Más interesante Y que cuando se habla Cuando sale Úrsula Letona Y dice Este Podría salir El señor Alberto Fujimori Pero ojo Se va a hacer Abuelito Va a cuidar A las hijas de Keiko No va a hacer De ninguna manera Política Lo que están diciendo Es que hay que arreglar La manera De que no sea así Voy al siguiente capítulo Cuando el presidente Kuchinti habla De que no es indulto Si no es perdón médico Lo que está diciendo Me parece Es perdón médico Con lo cual No te puede decir No te puede decir Algún de Asia Como Crucillar A Pachamantear No puede decir A un mitin en Chiclayo Porque estás enfermito No es cierto Entonces por eso Se vamos sacando Entonces no te muevas mucho Porque la cosa Debe ser tranquilita Y que ese puede ser La base de un entendimiento Claro Pero ese arreglo Lo sacamos Pero Claro Pero ese arreglo No lo puede hacer Con Keiko Pues porque Es evidente Que Keiko No controla al padre Y no lo ha controlado En todos estos meses Entonces El que controla al padre O por lo menos Coordina con el padre Es Kenji Entonces si les ofrece Yo lo saco Pero tranquilito Tranquilito Dos días Pero después hago Lo que me da la gana Porque Aún el indulto humanitario Admite pues la resurrección Si no pregunten Al señor Espinosa Del APRA No Que no se Te revitaliza Y te da Claro Sobre todo Si te lo da Alan García Resucita Arranca un ritmo De aquí A que todos los gobiernos Hacen mítines Y te ponen En chiclayos En mil personas En píos En mil personas Yo estoy convencida De eso también Espectacular Y desaparece a Keiko Ese es el problema Y yo creo que a Keiko Ya le gustó la política Entonces ¿Cómo va a ser ella Para decir Bueno lo ha dicho El tema del indulto No va a estar Sobre la mesa Entonces No nos vamos a reunir Para eso Nos reunimos Por el bien del Perú Bueno ya Suena mejor Pero lo que nos está diciendo Va a estar debajo de la mesa Claro Lo que está diciendo es No quiero que mi hermano Me gane la iniciativa ¿No es cierto? Me forme una bancada Dentro de mi bancada Y negocio Y negocio un indulto Para mi padre Esa es la Porque No No Pobre Keiko O sea Ella tenía 70 Y tanto congresista La cuenta que administrar Eso también es bien difícil Pues no es fácil No No Esta carta La ha mandado Después de la reunión O sea Se reunió tres días Los ha visto De hecho no Esto no lo manejo Mando la carta No Ha mandado la carta Después de la reunión De tres días Con sus congresistas Y después de que Kenji Lo han sometido A un proceso disciplinario Y ha dicho Soy inocente Y se ha muerto La risa en su cara Y ha aprendido A manejarla Con humor Y ella no puede Con el humor Simplemente no puede Con el humor No sabe que hacer Con el humor de Kenji Entonces Además el grupo La mancha La mancha con la que para Es bien poco Bien poco Rizueña ¿No? Porque entre Galareta Y Lourdes Alcorta No sé Mucha cosa Para Para No 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 Y aparte Que Salaver Y todos estos ¿No? Salen a decir cosas Ahora Hay algunas cosas Disparatadas Que he escuchado Por ejemplo Que Que Hoy día en la mañana Jaime Altados Decía que Keiko tenía que ser consultada Sobre la nueva conformación Del gabinete ¿Por qué? Decía yo Pero ¿No? Para que Para que así Ya no se lo huele ¿No? ¿Por qué? Bueno es que Porque el mismo Está bien Bien establecido La verdad Otra 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 perla ¿De cuándo Galareta puede Permitirse decir Que el presidente PPK No debe ir con Con el premio Sabana A la Rubio ¿Por qué? Si es su casa Pues con quien le dé la gana O sea ¿Cómo? Eso es una cosa muy De modales ¿No? Yo decía ahora temprano O sea Ella se hace invitar Porque la verdad Ella ha mandado una carta Para que le invite Y dice Bueno Bien hijita Te invito No hay problema Muy bien Y luego Le manda otra carta Y dice ¿Sabes qué? Quiero ir con mi mancha Bueno Pues ya vente La casa invita La ha contestado a ella Vente con quien quieras Pero eso sí O sea Tú llegas a mi casa Y yo te recibo Con quien me dé la gana Te puedo recibir Con mi mujer O te puedo recibir Solo O te puedo recibir Con Zavala O te puedo recibir Con la guardia De Palacio O te puedo recibir Con quien quiera Pero además De todas las personas Posibles Que podrían acompañar A Pedro Pablo No sé ¿Quién podría ser? El primer Sí Bueno ¿Quién más? ¿Quién más? Claro El jefe del partido ¿Con quién va a ir Keiko Fujimori? ¿Con Krimper? ¿Con Joaquín Ramírez? ¿Con quién va a ir? ¿No le han dicho Que puede ir con Que ella va con Con quien quiera ¿No? Claro Le han dicho que vaya Con quien quiera Y quienes quiera O sea Sinita Mancha también No hay problema Hay espacio para todos Ahora La pregunta es Esto Estas condiciones No se han puesto ¿No? ¿Va a ser grabado? Televisado No ¿No? Pero nos contarán después No Porque La conversación Siempre requiere Una intimidad Una privacidad Para poder hablar Las cosas ¿No? No sé Que tenga Expensiones Que Keiko Pueda con tranquilidad Decir Que le tiras a la remaceta Por Dios No sé Ahora La verdad La verdad Es que cuando dos políticos Quieren conversar No necesitan mandarse cartas Por escrito Actualmente ¿No? O sea Basta con levantar el teléfono Y por último Si quieren conversar Cara a cara Caminando alrededor De la piscina de palacio Para que nadie los escuche ¿No? Con el televisor Prendido a todo volumen También lo pueden hacer Es esta publicidad ¿No cierto? De esta reunión Esa conveniencia De Keiko Fujimori Ella quiere Que todos sepan Que ella está Yendo a buscar Al presidente Correcto Porque si quieres Hablar algo en serio Privado De verdad Para hablar algo Se va a salvar De la gloria A las 10 de la noche Y ahí tranquilo Arreglas todo Pero con tanta Para hacer raya No es para llegar a nada Claro Así es No es difícil Así es No es difícil Conversar entre políticos Cuando hay disposición Además se conocen Además No es que no haya confianza Creo yo Porque Como le dijo Keiko Fujimori En el primer debate ¿Cómo has cambiado pelona? Tú votaste por mí ¿No? Y él le contestó En el segundo Tú no has cambiado pelona Pero Eso es verdad O sea PPK aparece En el meeting Contra Humala De Keiko Fujimori Apoyando a Keiko Fujimori Y han conversado Previamente El problema Es que cuando ella Pierde las elecciones No le vuelve a dirigir La palabra Rodeada Como tú has dicho En algunos artículos De gente Que le ha hecho creer Que ella ganó Ahora ¿Tú crees que A estas alturas Ya se dio cuenta Que no ganó? No, no, no Cada mañana De pensar La banda ¿Cómo se va a estar la banda? ¿Qué pasa con la banda? ¿Qué pasa con la banda? ¿Qué pasa con la banda? Claro Si entra en ese plan Si nos daremos cuenta Que no se Que está yendo A recoger la banda ¿No? Que no se da cuenta Que no ha ganado ¿Qué pasa con la banda? ¿Por qué ha ganado? Claro Yo apuesto Aunque todos Estamos especulando En esto Que el eje Motivador De esta carta Y este pedido Ha sido su hermano Su hermano Y el temor De que una bancada Que no ha sido bien tratada Se le parta Como se ha partido Ayer Frente Amplio O sea Los 10 que se van Saben que se van A la nada Pero saben que van A derogar esa ley Tarde o temprano Y que juntos Van a formar Otra bancada O sea Y que le pueden dar Gobernabilidad A gobierno Si quieren o no ¿No? Entonces Así están las cosas Yo creo que es más El hermano Lo que ha motivado Este giro rápido ¿No? Lo mandas a disciplina Para que no postule a nada Cuando él no quiere La verdad postular a nada Tampoco No es intención De Kenji Fujimori Ser presidente del congreso Él lo que quiere es Sacar a su papá De la cárcel Nada más Nada más Ahora Todo el mundo dice que Ahora El asesor detrás de Kenji Es su papá Es lo que Digamos Habla por su papá O sea Alberto está hablando Con Keiko Claramente O sea Alberto le está diciendo A Keiko Tú me quieres dejar Metido acá adentro Y yo me voy a mover Como de lugar Para que me saquen de acá Y tú no me estás ayudando Así que yo lo voy a hacer Por mi cuenta Ese parece ser el mensaje Es un chisme Que he escuchado Pero que Alberto Está particularmente molesto Con dos personas ¿Con quién? A la red y a la verde ¿Ah, sí? Ah, sí Pero si ni los conoce No, si no Debe ser declarando En televisión Ah, claro Pero digamos Particularmente molesto Porque sabe De pensar No, claro No, no No estamos eso Porque nunca han ido A la dirección A visitar No por lo que dicen Claro Claro O sea ¿Y estos qué tienen que ver En esta historia Si no los conozco? Claro ¿A quién los ha llamado? ¿Qué ven a tierra? ¿Qué ven? Bueno La misma Úrsula Letona O sea Letona hablaba por Keiko Estaba clarísimo Hablaba por Keiko Diciendo Si sale Se va de plan de papapa Ojo Así es De abuelito De abuelito Y además Hablaba por Keiko En un mensaje A Kendi Me pareció clarísimo Lo está diciendo Kendi Mira Lo máximo Que te podemos conceder Es que sale Pero sale En un plan tranquilo Lo máximo Y esa es una negociación Interna Y eso no es lo que quiere Keiko Ahora Este Alberto Fujimori Es un buen estratega Y sabe que Pasito a paso Llega lejos Si lo sacan Con arresto domiciliario Encantado Se pone en plan Leopoldo López Se para encima La cerca Y hace el mitin En la puerta de su casa O sea Que también puede suceder Bueno Cualquier cosa puede suceder Pero lo importante Es que Keiko Este Le diga a Pedro Pablo Cuchiqui Y que cosa quiere ¿No? Nada más Nada más No quiero que mi papá Sabe de la cárcel Uy Que fuerte Bueno Muy bien Muchísimas gracias a Gusto Y felicitaciones Por el programa de ayer Que ha sido como un regreso A El estudio también Está muy bonito Tu set Sí Nuestro set Está bien bonito Se queda chico ¿Cómo cambia la escenografía? Las escenografías ¿Con qué velocidad? Caracho Muy bien Bueno Nos vemos muy pronto Y nosotros tenemos que hacer una pausa Revisamos ustedes No se muevan Continúan la información Porque vamos a estar con Marisa Glave Y con Horacio Ceballos Los congresistas Los que se fueron ¿Ya? Los que se fueron y no se han ido Porque siguen en el Congreso Vamos y volvemos Sodomco Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Esta mañana 27 minutos Rosa María Y finalmente se sabe Cuáles son los motivos Que han generado Este proceso disciplinario Contra Kenji Fujimori Los tweets Los términos Coliseo Los términos Leones Hacia los integrantes Es como la reniec No se admiten sonrisas Señor Usted va a sacar su DNI No sonría Kenji Vas a participar en la bancada No sonría La verdad que Kenji Nos ha hecho reír Yo no estoy de acuerdo Con indultar a su padre Pero la verdad es que Ha sido tan simpático Tan agradable Con tan buen humor Ha llevado también su causa Que cae bien En cambio Las caras adustas Pues el seño fruncido Los maltratos ¿No? De la mototaxi Sí pues Caen pésimo Entonces Deberían hacer un curso De Un cursillo de Cómo caerle bien A nuestros electores Por cierto Tú eres muy gracioso Pero tú eres bastante serio Por ejemplo Con el tema Que sostiene Su fuerza popular En el que Él dice que se habría Blindado los abusos Cometidos por Desodalicio Y vía cristiana Y haber evitado La conformación De una comisión Investigadora Encargada De esclarecer Estos hechos Bueno la pregunta es ¿Ha mentido? No, no ha mentido Absolutamente No ha mentido Y además Se ha señalado Que Pierre Figari Tiene una vinculación Familiar con el señor Figari Lejana Pero la tiene O sea no son Primos hermanos Son primos segundos Pero hay otras personas Vinculadas también A fuerza popular Que tienen vínculos Con el Sodalicio Y que han sido Protegidos Esa comisión Investigadora No hubiera sido Solamente para el caso Sodalicio Yo creo que hubiera sido Extendida a otros casos En que miren Los primeros interesados Son Yo sé que mi amigo Pedro Salinas No me cree Pero son Son los mismos Miembros de la iglesia católica O sea los sacerdotes Los laicos La conferencia episcopal Todo el mundo Quiere meter A personas Que delinquen A la cárcel Porque es el lugar Donde les corresponde estar Para que paguen Por sus delitos Y para que además Se evite Que sigan haciendo daño A tanta criatura Es verdad Que en los 60 Y los 70 Sobre todo en Estados Unidos Hubo la política De te cambio de parroquia A ver si te curas Lo cual es una política Estúpida Porque una persona Que es pedófila No se cura No se cura nunca Necesita tratamiento Necesita ser separado De la iglesia Porque no puede estar Cerca de criaturas Eso tiene que estar clarísimo Pero no es la iglesia católica Que promueve Que se encubra A Figari Y sus amigotes Mucha gente Se ha quejado Del castigo A Figari En Roma Porque lo consideran Una cárcel dorada Donde puede hacer Lo que le da la gana Si es verdad Pero el problema Es que desde el punto De vista penal Incluso de las leyes Civiles italianas Los delitos Han prescrito Ese es el problema Más grave Y de nuevo Cuando los delitos Prescriben Nos pasa pues Como con Alan García Pues no hay forma Me refiero a su primer gobierno Por si acaso Tranquilo Alan No estamos hablando Del segundo gobierno Esos todavía no han prescrito Pero en fin Entonces Tenemos Sí Un Kenji Pues rebelde Un Kenji Que dice Esto está mal Y además Que tiene capacidad Propuesta Miren Kenji Fujimori Escribió en el Comercio Un artículo Sobre la bicameralidad Que es un tema Re contra Impopular Es más Su padre Se voló La bicameralidad En el CCD En el 93 El Perú El Perú siempre Ha tenido dos cámaras Salvo un corto periodo En el siglo XIX Pero casi siempre Ha tenido dos cámaras Y hemos sido Una tradición Bicameralista El papá Se voló La bicameralidad Porque decía Que era muy cara Lo cual es absurdo Y que era muy lenta Lo cual es cierto Eso sí Entorpece completamente Pero qué pasa Cuando tienes dos cámaras Que leyes absurdas No salen O sea La cantidad La cámara de senadores Se ha convertido ¿Saben en qué? En la capacidad De observación Del presidente de la república El presidente de la república Observa leyes Mira En el quinquenio pasado Y en el quinquenio De Alan García Pero en el quinquenio pasado La cantidad De normas inconstitucionales Que fueron observadas Fueron gigantescas Porque no hay senado No hay una segunda cámara revisora Bueno Kenji escribe ese artículo Y por lo menos Ha propuesto algo ¿No? Puede estar de acuerdo Puede estar en desacuerdo ¿Qué ha propuesto su bancada? De reforma institucional La congresista Donaire Hizo su trabajo Hizo su propuesta De reforma electoral Allá mamita Camina, camina Un insumo Le dijeron que era Se fue Entonces ¿Qué propuesta normativa O política O de política pública Tiene el fujimorismo hoy Que quiera sacar adelante? Yo he escuchado Una cantidad de tonterías Es que no se han preocupado La pequeña empresa Perdón ¿Y cuándo se ha preocupado El fujimorismo De una pequeña empresa? O sea Tonterías sacadas Bajo la manga ¿No? No se están preocupando De la reconstrucción del norte Oye La reconstrucción del norte Pidió una ley Fue aprobada Y está en ejecución El problema El problema es que La gente quiere resultados Mágicos ¿No? Ayer me decían ¿Y por qué hay gente En carpas todavía? Ah mira Porque Mandrake No gobierna Entonces Tú no puedes hacer casas Veredas Parques Jardines ¿No? Descolmatar el agua Pasar el tractor Por el medio del río En tres meses Pues Probablemente no puedes hacerlo Ni en dos años Entonces Demora pues Demora Pero Salvo eso Dime O sea ¿Qué podría tener ¿Qué podría urgir A Kerko Fujimori A una reunión Con PPK Su popularidad Bajado Sí Pero un poquito No bajado Está alrededor De la misma que la de él 40% 38 39 40% No es que haya dicho No es a lo Castalleda ¿No? Mi popularidad Se desmorona Metí la pata Voy a ser buena Con el presidente Ya no le voy a volar Ministros Para que la gente me quiera No Está en caída Sí O sea Su tendencia es a la baja Pero Puede ser natural Puede ser natural De desgaste de un año gobierno Pero ¿Qué la urge? La única razón Tiene que ser lo del indulto del padre Y la conducta de su hermano Las razones estas Del discolo Kendi Que habla de los leones Del circo Del circo O sea Era evidente que Kendi No quería sesionar a Torne Al día siguiente De que La noche anterior De que la bancada Se reúne Después de haber Interpelado a Asombrío Que era la siguiente víctima Pero se salvó ¿Con quién se reunió? Con Asombrío Claro O sea Hace todo Lo que puede irritar Sobre todo La mototaxi Ojo La mototaxi Es el grupo central La guardia dorada Si quieren De Keiko Fujimori Los que están El aspirantado ¿No es cierto? A la presidencia Del congreso Ahí se encuentra Galarreta Se encuentra Alcorta Se encuentra Salaverri Tres que vienen De otros partidos O sea Vienen invitados Pero tienen Lo que se llama Ya me estoy comenzando A atorar Y ahora necesito Agua acá Tienen la fe Del converso ¿No? O sea El converso Digamos De adulto Tiene más fe Que el criado De niño En una fe ¿No? Porque se ha convertido Tienen la fe El converso Entonces Y otros añadidos Nuevos Como Letona Bartra Esos todos Estaban en el chat De Cerril La mototaxi Que son Los que más gritan Los que más hacen Buya Los que más Protegen A Keiko Fujimori Los más sobones Vamos ¿Ya? Ahora Esos son 10 La bancada Tiene 72 Bueno Ahora 71 Yo les aseguro Que los otros 50 60 Sobre todo Los de provincias No están nada Contentos con esta situación Eso de que les hayan dicho Que no tienen mandato Imperativo Y que reciben una llamada A su escayo Y dicen Botas así Botas asá No es No es gracioso Y podría ser hasta gracioso Si es que tú Sabes que En tu pueblo Te van a hacer Todo lo que tú estás pidiendo Para tu pueblo Porque Los congresistas Que se han elegido Por la fuerza popular No pertenecían A fuerza popular Pertenecen a movimientos Regionales Movimientos locales Que tienen agenda propia ¿No es cierto? Que tienen reivindicaciones Locales Y que obviamente Iban a ser atendidas Desde el ejecutivo Pero no desde el legislativo No se pueden atender Entonces Tienen una posición En la cual No pueden hacer nada De lo que han prometido Porque no tienen presidenta Y al mismo tiempo Su bancada Oficialmente No les hace el más mínimo Caso Porque no les importa Lo que opinen O piensen Correcto Tienen que votar En determinado sentido Entonces ¿Cómo haríamos? Kenji aparece En escena Y dice Bueno Les aseguro A todos un sitio En 2021 Pero yo soy el líder Elíjanme a mí Secretario general O elíjanme a mí Presidente del partido Y movió el piso Yo les aseguro Que si hay elecciones En fuerza popular Elecciones Elecciones Verdaderas Kenji Barria Sobre todo Si su insistencia es Yo voy a sacar A mi papá de la cárcel Mi hermana no quiere Ese punto Es importante Porque se sigue hablando Sobre el indulto A Alberto Fujimori En el contexto De esta reunión Que se inicia El día de hoy Y en medio de todo esto Rosa María Está este artículo Que has publicado Tú El día 10 Ayer En tu columna El rostro que acusa Que está generando Muchos comentarios Favorables por un lado Y también críticas Que no dicen Lo que pasa es que Este es un artículo Que termina siendo Una reacción A un pequeño texto Como les conté El sal Apareció agua Y en botella El agua que da vida Oye estamos finos Y de un santo todavía San Luis Ha decidido Santa Rosita Gracias San Luis Tu amigo Me ha mandado agua No estamos haciendo propaganda Pero si quieren Nos mandan un cajón de agua Para los padres Estaría buenazo Bienvenidos Normal No hay ningún problema Con eso Por fin Pausa No Si estoy en plena vía Voy a explicar un artículo Que he escrito anoche Me cortan la vía ¿Y qué pasa con los amigos De Ex Frente Amplio? ¿Dónde están? Estamos esperando que lleguen Bueno Entonces A lo que voy El día viernes El día viernes Cuando terminaba la marcha De No al indulto Una marcha Que tuvo su gente Por supuesto Su música Sus bailes Etcétera Yo escribí un pequeño texto Sobre Si le faltan razones Para ponerse al indulto Acá les doy una Y puse la foto De un niño El niño se llama Javier Este niño de 8 años Que murió en Barrios Altos La foto ha sido Un poco difundida La verdad Yo recuerdo Haberla visto hace muchos años Y muchos años Que no la veía Yo conversé con la madre Ese niño Ya En pleno gobierno Me parece que De Alan García Este Muchos años después De la masacre Y la señora Era la primera vez Salió conmigo en Prensa Libre La primera vez Que hablaba en público En público Algún público Digamos masivo Había hablado Por supuesto En los juicios Pero Y el testimonio de ella Era apenas agarrador Tuvimos una larga conversación En televisión Abierta Y Ese niño Siempre ha sido Un problema Para Alberto Fujimori Y para la causa Del indulto Porque los argumentos Utilizados Para Tratar de sacar A Fujimori A la cárcel No encajan Con ese niño O sea La primera cosa Que te dicen Y el público Cuando tu explicas esto Es Todos eran terroristas Los heladeros En barrios altos Eran todos terroristas Encubiertos Ahí solo vivían terroristas Lo cual Es Fíjense Si ese Fuera el argumento Esa es una prueba De cargo Contra Alberto Fujimori Porque lo que tu estas diciendo Es que por el hecho De sospechar Sospechar Que una persona es terrorista El estado Tenía el derecho De mandar un batallón De aniquilamiento Así es Selectivo En ninguna parte Del mundo Una democracia Se defiende Del terrorismo Con batallones De aniquilamiento Selectivo En ninguna parte Del mundo O sea No es posible Porque ahí lo que Estás reconociendo Es que Tenías un batallón De aniquilamiento Subversivo Que es lo que Fujimori En el proceso Dice que él No tenía Que eso Fue Lo que nos dijeron A nosotros Durante años Por eso mucha gente Y usted ¿Por qué en los 90? Fíjense Primero Nos dijeron Que esa masacre Era de Sendero Luminoso A la mañana siguiente Todos los periódicos Se informaban Masacre en Barrios Altos Sendero Luminoso Cambio de modus operandi Porque además Sendero ponía bombas O asesinaba militares O asesinatos selectivos Pero no entraba una apoyada Y se bajaba a 16 personas Era un cambio completo De modus operandi Pero en fin Luego Gente más metida En el periodismo Investigación Como Mundo Cruz Decían No, esto no es Sendero Los testigos decían Que tenían botas militares Que tenían porte militar Entonces se comenzó A discutir sobre la posibilidad De que fueran militares Y entonces Surgió la teoría Que se mantuvo Hasta que se juzgó Alberto Fujimori Que este era un grupo Paramilitar Es decir Santiago Martín Rivas Y un grupo de militares Por la libre O gente con entrenamiento militar O ex militares incluso Habían decidido formar un comando Para vengar La muerte de sus compañeros de armas Separado del ejército Exactamente Por eso se llamaba paramilitar Se comportan como militares Pero está fuera del ejército Justamente Lo que prueba El juicio de Alberto Fujimori Incluso para organizaciones De derechos humanos Es que este no era un comando Paramilitar Sino que era un comando Militar Dentro de la estructura Del ejército Con un comando Del ejército Con una línea de mando Que iba hasta el presidente De la república Esa es la gran diferencia Entonces No pueden decir Todos eran terroristas Porque entonces Lo que estás afirmando Es que el estado peruano Tenía un comando De aniquilamiento Que de hecho En los juicios de provoque Lo tuvo Dentro de la institución Del ejército Organizado para Asesinatos selectivos Y ni siquiera selectivos O sea Digamos Entras a un sitio Y matas a todos Como entraron al Santa Y como entraron A la Universidad La Cantuta Que son tres clases Esos emblemáticos Pero hubieron otros más Sobre todo En la Universidad Nacional del Centro Entonces Este grupo No es un grupo Como creímos Durante muchos años Reitero Paramilitar Que iba por la libre Que iba por fuera Que tenía ajustes De cuentas Con el CIN Que Mariela Barreto La mataron por infidente Porque era La ex De Santiago Martín Rivas Entonces Le metían El rollo pasional No, 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 no Este era un grupo militar Militar Bajo las órdenes De Blaimiro Montesinos Y bajo las órdenes De Alberto Fujimori Y eso se prueba En juicio ¿Cómo? Porque la otra Que me dicen No hay pruebas No hay pruebas No hay pruebas Bueno Santiago Martín Rivas Le dice al periodista Beto Jara Y está grabado Que él se reúne Personalmente En Palacio de Gobierno Con Alberto Fujimori Para discutir El manual de operaciones Donde se organiza La eliminación El verbo El eliminar Terroristas Eso está Y después Por supuesto Martín Rivas Lo ha negado En el juicio Pero al estar En video Eso se constituye Un documento Y ese documento Es prueba plena Aunque él se haya Desdicho una y otra vez Entonces Lamentablemente No hay mucho más Que hacer Y además Hay otros elementos Concurrentes Las condecoraciones Los ascensos Los premios A todo el grupo A todo el grupo Por los trabajos Realizados en el centro Imagínense ustedes Por el trabajo Realizado en las universidades Hace una resolución Y luego Cuando en el año Noventa y tres Ya noventa y cuatro El escándalo Era gigantesco Porque encuentran A los jóvenes De la cantuta Estos oficiales No son oficiales Son suboficiales Son sometidos A la justicia Muy bien Porque lo llevan Los familiares A la justicia Y que hace El gobierno Alberto Fujimori Pasa una ley Para pasarlos A la justicia militar Porque hay una Contienda de competencia De la corte suprema Y el congreso Pasa una ley Para que esa contienda De competencia Se resuelva Favorablemente A los militares Y se pasan A la justicia militar Donde lo juzgan Benignamente Y finalmente Les dan una amnistía En el año 1995 Cuando ya se había Elegido un nuevo congreso Antes de que Se eligiera Entrar al nuevo congreso ¿No es cierto? La ley de punto final Pues se justificó Todo Ya son Son paramilitares Pues Hay gente Loquita Pues gente Que Excesos Son excesos ¿No? Gente que Pierde el control Que se excedió ¿No? Que tomó las armas En sus manos Justicia por mano propia Y no era justicia Por mano propia O sea Vengadores anónimos Claro Pero claro Pero con disposición De armas ¿No? Y entrenamiento militar Pero no era eso Pues No era No era eso ¿No? Era otra cosa Completamente distinta Y se descubre en el proceso Si no hubiera proceso Se seguiría repitiendo eso De que Bueno Y la última cosa Es que el niño Es un daño colateral Qué terrible argumento Que se ha usado a nivel mundial También en otras justificaciones De guerra Claro Pero en esto Mal Primero Porque un daño colateral Puede existir En la medida En que hay un enfrentamiento Entre fuerzas Que combaten ¿Ok? Supongamos Tenemos Estamos en medio De una guerra De verdad Y hay dos fuerzas Que combaten Y resulta que al lado Hay una escuela Y una bala perdida Mata a un niño Eso es un daño colateral Las fuerzas En conflicto Lo estaban buscando Matar al niño Yo estoy seguro Que los colinos Tampoco querían matar al niño Pero no habían fuerzas Un grupo de laderos En una pollada No es una fuerza combatiente Pues Es una fuerza desarmada No es ni siquiera una fuerza Y además Vuelvo a repetirlo Dejen de decir Que aquí hubo una guerra Porque si hubo una guerra En el Perú Entonces ¿Qué van a hacer con Aguimael Guzmán? Es prisionero de guerra Pues Esa es la tesis del Movadef Entonces es increíble Que los amigos de Fujimori Defiendan las tesis del Movadef Es contradictorio Absolutamente contradictorio Entonces aquí no hay guerra Aquí hubo un conflicto armado interno Porque un grupo de delincuentes terroristas Están presos por delincuentes Por alzarse en armas Para hacerse del poder En el Estado peruano Y la democracia le respondió ¿Cómo? Democráticamente Deteniéndolos Metiéndolos presos Y condenándolos Que eso es lo que tenías que hacer Si tú sospechabas Que alguien era terrorista Y tenías pruebas Lo llevabas al Poder Judicial Y lo metían preso Todos están presos Y han cumplido Y cumplirán largas condenas Entonces esa es la forma De atacar al terrorismo El ejemplo peruano Es ese No el de El grupo Colina Pero lamentablemente La gente no se va a prisión Por sus buenas obras Es lo que hay que explicar Una y otra vez Que Alberto Fujimori Ha hecho buenas cosas No compensa El delito cometido Ese es el problema Por eso es que me pedían Que quitara la foto A gritos Quite esa foto Quítela Porque claro Se desmorona Toda la explicación De qué pasó Con el grupo Colina Porque Ya no Resulta que ya no Puedes decir que son terroristas Aunque no falta El que te describe Bueno el lito va a crecer Y va a ser terrorista Bien matado De verdad Yo he leído eso No puedo creer Te lo juro Me lo han puesto así Lo he borrado Porque ya me parece increíble Bien matado Porque seguramente Iba a crecer Y iba a ser terrorista Dos Ya no puedes decir Que no son inocentes Porque si un niño De 8 años No es inocente Entonces quién es inocente Vamos a la pausa Y regresamos Estamos esperando justamente A la gente de La izquierda peruana Que se parten dos Está llegando Está llegando 8 de la mañana 50 minutos Amigos continuamos Esto es a pensar más Con Rosa María Palacios Bueno estamos con el congresista Hernando Ceballos Que creo que él quiere ser El fiel de la balanza El como dicen El amable componedor De Frente Amplio Él está en Tierra de Libertad Está en el grupo de Marco Arana No se ha ido Con los 10 que si se han ido Pero claro Esta es una bancada De 20 personas Que se parten dos Ayer el anuncio Es oficial y público Pero acá el congresista Nos dice que Él todavía tiene La esperanza De que las cosas Puedan cambiar ¿Por qué congresista? ¿Por qué podrían cambiar? ¿Por qué el grupo Que se ha ido Puede decidir regresar? A ver Yo creo que Primero yo conozco A todos los congresistas Y tengo muy buena relación Con todos ellos Y yo sí creo Y lo digo con toda claridad Que lo que hizo Nuevo Perú Es un No solo es un tremendo Error político Sino además Ha antepuesto Problemas que no son Fundamentales Para decidir Salir de la bancada Nosotros fuimos elegidos Por un programa Y con un mandato Muy claro Ir a defender este programa En condiciones muy desfavorables Pero Marco Arana Se constituye para ellos En una suerte de dictador ¿Por qué? Lo que hace Marco Arana Es decirles Que es lo que tiene que hacer Es la Ana Vega De la bancada Bueno eso es lo que se ha vendido En los medios Eso es lo que sale a decir No es verdad Por supuesto que no es verdad Y yo lo puedo decir Desde dentro Y no voy a señalar Pues de que Bueno Las relaciones son Totalmente armónicas De ninguna manera Pero mire usted El APRA Se dice que hasta Narcotraficantes Y le aseguro Y le aseguro Que no se van a partir No 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 Yo le cuento Otras peores Pero este No no Es que es terrible Lo del APRA Es graciosísimo Pero es que ellos Tienen otra 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 goma Ellos están hechos Con otra goma Yo diría El problema es que la izquierda No tiene la misma goma Que la Yo creo que no es un problema De izquierda y derecha Es un tema de principios Mire Yo Soy un político nuevo Relativamente nuevo A mi me eligen Para luchar por un programa En un espacio Complicadísimo Como es el parlamento Lógico Y yo Y el mandato Pero los que se han ido Dicen que No están luchando Por el programa No es así Porque Marco Arana Se acerca al fujimorismo ¿En qué? En Pucha El otro día Cuando atendieron al contralor Pase usted Adelante usted Parecía Pero el contralor Atendido por Marco Arana Parecía De verdad Apapuchado por Marco Arana Y yo vine Y yo me Habría la boca así Ah Y ustedes han votado Con el fujimorismo Para votar a torne Ustedes han votado Con el fujimorismo Varias veces Vamos A ver Yo diría Vamos a ver Punto por punto En primer lugar Arana presidió Una comisión Que decidió La salida Del contralor Claro Entonces son temas concretos No es que yo lo trate bien o no Hay una posición política Clara De Arana En ese sentido Pero yo no creo que este sea el fondo Del tema Yo podría decir Yo podría decir Yo podría decir Bueno Marisa Glave Tartó bien amablemente No ese es el tema ¿Cuál es el fondo del tema? El tema del fondo Es que nosotros Llegamos al Congreso ¿No? Con un programa Electos por el Frente Amplio Para fortalecer Para fortalecer la unidad Muy bien Pónganse los zapatos Y para luchar por ese programa Pero pónganse los zapatos De los que se fueron ¿Por qué se fueron? ¿Están locos? ¿Tuvieron un ataque de locura? No, para mí no Para mí hay un tema De protagonismo Como yo no puedo Tener mayoría En la bancada Yo no puedo imponer Ser la vocera Yo no puedo Imponer Los mecanismos Que me puedan favorecer Para tener Determinados espacios Entonces yo pateo El tablero ¿Usted cree que es un problema De protagonismo De Marisa Glave? Yo creo que No solo de Marisa Glave Pero yo si creo No tengo otra explicación Porque mire Si usted Como no la dejan ser protagonista Entonces ella se va Mire Yo tengo acá la relación De todas las comisiones Que están ocupadas Por diferentes integrantes Del Frente Amplio Y las comisiones Ahí compañeros Están del Frente Amplio Pero señor Ceballos Eso es lo lógico Eso se repartió En julio del año pasado Por supuesto Eso se arregló En julio del año pasado Primero La bancada no se reúne Como bancada Nunca Dos veces En el semestre pasado Y creo que en este Ninguna Como bancada Segundo Aprueban un reglamento Interno de convivencia Y lo imponen A los otros dos miembros Del Nuevo Perú Tampoco van a querer Tercero La señora Clave Es llamada Llorona Por el señor Llorona Se puso a llorar Y le tengo que dar Una comisión No, no, no A ver Vamos a ver Estas cosas Que pueden aparecer En los medios No, no Y además Perdón Cerraron el padrón De tierra y libertad Para que no se describa Nada y además No, pero eso es totalmente Eso es una cosa Totalmente diferente Y yo se lo puedo Lo puedo explicar Son una serie De agravios Que se van sumando Capas y capas Y capas Hasta que simplemente La gente no aguanta Lo que usted está diciendo Son verdades a medias Porque toda la información No es esa Lo que se pretendía Con tierra y libertad Si vamos a remontarnos A ese tiempo Tierra y libertad Es un partido Que convocó A la conformación De un frente Y se formó El frente amplio Entonces aquí Quedaba un camino Muy claro Fortalecer a los partidos Que conformaban El frente amplio Para que lograran Su inscripción Y lo cual me parecía bien Lo que no me parece bien Es que quieran Obligar a tierra y libertad A desaparecer Como partido ¿No? Y mimetizarse Con los otros partidos Que conformaban Entonces hablemos De protagonismos Entonces ¿Quién quiere ser El protagonista? Marco Arana No, de ninguna manera Que con la justa Salió elegido por Cajamarca Pero con la justa Pero eso no tiene que ver Con el tema del fondo Tiene que ver mucho Porque el liderazgo Pues se basa en los votos No, pero no estamos Hablando acá Del liderazgo de Marco Arana O del liderazgo de Verónica Usted me ha dicho Que es un problema De protagonismo Claro, pero es que Ese no es el fondo Del problema El fondo del problema Se han ido Por un tema de protagonismo Entonces ya bueno La protagonista Es Marisa Glave Marisa Glave No consigue protagonismo Entonces ¿Quién es su antagonista? El antagonista Es Marco Arana Sí, pero ese no es el problema De fondo El problema de fondo acá Es para qué estamos En el Congreso Los del Frente Amplio Y si la decisión De salirse De parte de Nuevo Perú Es la correcta O no es la correcta Bueno, para ellos sí Ah, bueno, para ellos Puede parecer la correcta Porque su candidata Su candidata es Verónica Mendoza No Marco Arana Ustedes como Tierra Libertad Pueden presentar a Marco Arana En el año 2021 Les desearán mucha suerte No creo que logren mucho Pero ellos quieren ir Con Verónica Mendoza Pero acá no se trata De porque mi candidata Es Verónica Mendoza Y tu candidato es fulano Sea quien sea Yo rompo una bancada No es así Bueno, sí, sí es así Acá de suceder Bueno, pero me parece Que eso no responde Al mandato Por el cual fuimos elegidos Ah, no Obviamente El mandato Por el cual fuimos Tampoco Tampoco que se vaya a donar Pero si me permite desarrollar Llega Rosa María Nosotros fuimos elegidos Para fundamentar Desde el Congreso Un programa Y defenderlo Los 20 El programa Es un programa común A todos los congresistas Y trabajar en un Congreso Ahora, el programa En condiciones En condiciones Sumamente adversas ¿Sabes qué va a originar? ¿Sabes qué va a originar? La salida de Nuevo Perú En primer lugar Se van a perder Dos comisiones ¿Y sabe quién las va a tomar? El fujimorismo El fujimorismo ¿Y de quién es la culpa? ¿De quién se ha salido? El señor Arana ¿Por qué? Porque los han votado De ninguna manera Los han votado ¿Por qué los han votado? Dígame objetivamente Te imponen un reglamento De convivencia Que no quieres ¿Cuál es el reglamento De convivencia? El problema del reglamento Pasa por otro lado El problema del reglamento Y el cuestionamiento Al reglamento Es porque Si sale Rechararse Yo me quedo con 9 Y no con 10 Así es Esa es la objeción Al reglamento Obviamente En primer lugar ¿Ustedes quieren votar A rechararse? Ah, yo sí quiero Que se vaya a rechararse Y yo le puedo fundamentar ¿Por qué? Y bueno, entonces Entramos en contradicción Con los que nos han escogido Para un mandato Tenemos que ser 20 Tenemos que conservar La unidad La unidad ante todo Y que se vaya a rechararse No Entonces, ¿cómo entiendo? No entiendo nada Lo va a entender Porque cuando estamos hablando De que los congresistas Sostengamos un programa Estamos hablando Que sostengamos con principios Ese programa Richard Arce No ha sostenido Con principios Porque ha hablado mal De Marco Arana No, porque ha hablado mal De Marco Arana ¿Qué ha hecho? Él puede hablar Lo que quiera de Marco Arana Lo que no puede hacer Un compañero del Frente Amplio Es, en función de correlaciones De fuerzas Decir que Marco Arana Y Justiniano La Paz Hacen apología Al terrorismo Y eso no solamente Es que votó Absteniéndose Sino que lo argumentó Entonces El compañero Richard Arce Sabía perfectamente Y sabe perfectamente Que no haya más alejado De eso Que esa aseveración Entonces Se acabó Se acabó esto Que tenemos un mandato En el caso De Richard Arce Creo que pasó la línea Yo puedo tener diferencias Con usted Rosa María Pero yo no puedo acusarla A usted De lo que no es Claro Pero regresando A los argumentos de fondo Entonces Resulta que el protagonismo De Marisa Glave Está prohibido Está mal No debe tenerlo Pero el de Marco Arana Está bien Resulta que la unidad Tiene que mantenerse A toda costa Pero al echararse Hay que votarlo de dos maneras Entonces No se entiende No Si se entiende Porque una cosa Es querer tener protagonismo Que me parece muy bien Y otra cosa Es poner el protagonismo Por encima De un tema fundamental Que es asegurar La unidad de la izquierda Para enfrentar Al fujimolismo Y a otros grupos En el Congreso Que hacen lo que le da la gata Pero congresista Usted está anteponiendo La unidad que favorece Al partido Tierra y Libertad De ninguna manera De ninguna manera Yo no te pongo Yo no creo Que Marisa Aglave Vaya a votar Contra algún principio De la izquierda Va a tener siguiendo Va a seguir Teniendo esta mentalidad Estatista en la economía Va a seguir creyendo En que el Estado Es todopoderoso Seguramente Y me parece muy bien Igual que ustedes Y que la minería Y que la minería es maldita Y todo lo demás O sea, el mismo rollo O sea, yo no creo Que en el rollo No, yo no creo En ese rollo La minería maldita Marco Arana sí Entonces Bueno, pero aquí el problema No es Marco Arana El problema es Marco Arana No, no es Marco Arana El problema acá es una decisión De romper una bancada Generar un debilitamiento Empezaron votando Un congresista de ese grupo ¿Para qué lo votan? No, pues No es así, pues Es que acá no se trata Yo entro a un grupo Había un equilibrio Había un equilibrio A ver, yo le hago una pregunta Ustedes votan a esta persona Yo le hago una pregunta Rompen el equilibrio El resto se va Yo le hago una pregunta ¿El equilibrio justifica Que no existan principios? No, pero Claro que no justifica Podrían haber tratado el tema De otra manera menos impositiva De repente se hubieran persuadido Si yo le digo Si hubieran persuadido A sus compañeros del Nuevo Perú De que efectivamente Esta persona se había excedido Y que merecía una sanción Un correctivo A ver, mire Una molestación Pero la expulsión Porque la expulsión es excesiva Teniendo en cuenta Que esa persona es la que Hace el equilibrio ¿No es cierto? Entonces la expulsan justamente Para que ya no tengan equilibrio Y nosotros sabemos más que ustedes No, pero eso es una especulación No, eso es una especulación Eso es política Eso es hacer política Hacer política también Yo utilizo una excusa buena No, porque es una buena excusa Me lo huelo Uno hace política Me lo huelo Me lo huelo No, no, no No le digo ¿Sabes qué te pasaste? No lo llamo al orden No le pido que se justifique No, me lo huelo Entonces 10 a 9 Listo, ganamos No, no Lo que usted me está diciendo Es que como hay que mantener El equilibrio No importa que haga Lo que haga el congresista Que todo es permitido Lo que ustedes están Se están cogiendo Se están cogiendo De un error del congresista Para ¿Un error? Claro, para Para obtener Ya si quiere Un delito pues que sea difamación No lo pueden denunciar No, no es difamación Ok ¿No es difamación? No, mire Decirle al terrorista A otra persona que es difamación Yo me sentiría difamación No se trata de difamación Difamación hay si yo salgo y lo digo Pero si yo lo acuso Ante el comité de ética del congreso Sabiendo que los fujimoristas Están interesadísimos ¿No? En que Arana y Apasa Salgan de juego Me parece que es una actitud Que va más allá De un improntus Ya, pero usted no lo ha acusado Pues no lo ha expulsado De la bancada Entonces, al expulsarlo de la bancada Así es Y el resto no ha aceptado Que lo expulsaron de la bancada No ha aceptado pues Porque es del otro grupo Pero no ha aceptado No porque Haga política Lo que estamos poniendo Uno no puede decir es 10 a 9 te gané Ya está No, no, no Es que ese cálculo Es que ese cálculo De 10 a 9 Porque los 9 se van En ese cálculo De 10 a 9 Puede pasar ¿No es cierto? En una lógica Donde lo más importante Es mantener El equilibrio De dos grupos Más allá De que se cometan Infracciones A la ética seria No se iban a mantener Porque ha habido Mucho maltrato Acá yo lo que No, no ha habido Mucho maltrato No es cierto ¿Cuál es el maltrato? Salí de decir Que Marisa Es una llorona Eso es un maltrato A una mujer Que no tiene nombre Es como Han salido a decir Que ¿Cómo es? La esposa de Gino Costa Es la nueva jefe Imagínate ¿Ya? La esposa de Gino Costa La esposa de No la doctora Este Fabiola León Belarde Que es una Excelentísima Y prestigiosísima Rectora De la Universidad Cayetano Heredio O sea Que porque a Marisa Agrave Le ha dicho A Arana Llorona Se justifica Que el grupo Rompa La unidad De la izquierda Se prueba Se rompa Un proceso Nacional De unidad Se prueba El maltrato Se rompa Un proceso De unidad Por eso No, no se prueba El maltrato Y no ha habido Disculpas No ha habido Persuación En los diarios Donde dicen De tierra y libertad Y de Arana Etcétera Un montón de cosas Entonces eso también Hubiera justificado Una actitud Igual de tierra y libertad Yo no estoy defendiendo Mire usted Yo no estoy defendiendo Acá Ni Arana Ni que Marisa Agrave Es así No, eso no es el tema Para mí el tema Es que Si hay un problema En la bancada Ese problema Tiene que discutirse Y seguirse discutiendo Y seguirse discutiendo Porque hay un tema Que es más importante Que es la labor Que tenemos que desarrollar En el Congreso Si usted ve las votaciones En general Hay una posición Casi unánime Del Frente Amplio Sobre un montón de temas Sí, claro Lógico Entonces el Frente Amplio El Frente Amplio En medio de todas las dificultades Mantiene una coherencia En sus cuatro comisiones Sí, no, no En medio de todos los problemas Porque es que Tienen una unidad ideológica Entonces el problema es acá El problema es Los problemas internos Los problemas personales Me llega acá No me permiten participar No me convocan No me reúnen Es razón suficiente Para romper el bloque Bueno, aprendan pues la lección Bueno, no, no es que aprendan la lección A mí me parece que es un error Político De parte de los compañeros Que se han ido Le digo por todo cariño Este Marco Arana puede ser muy simpático En esta cabina Pero no tiene votación popular Pero no tiene arrastre Está bien Eso no es un problema Es un problema Para el 2021 Están liquidados No, no, no Perdón Se está llevando mi chapito El congresista Bueno No, es que es una especulación Que no tiene que ver Con el tema de fondo El tema de fondo Para los que creemos En un proyecto popular De cambios sociales Es que necesitamos Que la herramienta Que se construyó Con tanta dificultad Se mantenga Y no se rompa Por temas que no son Centrales Porque nadie quiere Nadie quiere ser parte De una dictadura Pero ¿Cuál dictadura? La dictadura de Marco Arana Se hace lo que él dice A este me lo votan A este me lo No queremos votarlo Me lo votan 10 a 9 Esa es la interpretación Que usted hace No, es lo que ha pasado No, no No ha pasado Nosotros somos 10 De ninguna manera Ustedes son 9 Se va, chao Ya listo, largo No pues así no funciona la cosa Claro que no funciona Pero eso es lo que No, pero eso es ¿Votan a uno? Del otro grupo No, no, no No pues No es coherente Pero lo que usted está diciendo Es una especulación Que no tiene que ver Con la realidad Porque eso no es lo que pasa Se van los otros Marisa Glave Perdóname Marisa Glave Es presidenta De la Comisión de Vivienda ¿Ya lo va a ser? ¿Será desplazado? Sí No, no Si hubiera querido Supuestamente la mayoría En su momento Lo hubiera dicho Sabes que no eres más Presidente de la Comisión de Vivienda Lo hubiera dicho Endira Wilka No eres más Presidente de la Comisión de Mujer Pero no es que te hayan dado Un premiazo Siendo presidenta De la Comisión de Vivienda No, no es un problema De premio Es un problema Lo que tal reconocimiento Perdón No estoy hablando De reconocimiento Estoy hablando De espacios De responsabilidad Dentro de la bancada Y esto se ve Que feliz se lo daba a usted No Feliz se lo daba a cualquier otro ¿Ya? Ese no es el tema El tema es el maltrato El tema no El tema no El maltrato que usted señala Pero que no hay ninguna prueba objetiva De que esto sea así Ni menos Y menos de que justifique la ruptura Claro Que te digan llorona En política Es normal nomás Va a salir una ley Sobre acoso político No, no, no Una cosa es Una cosa es Que haya problemas personales Dentro del Frente Amplio Que hayan desencuentros Eso Deben corregirse Deben mejorarse Eso está fuera de discusión Entonces Pero lo que está fuera De discusión también Es que eso sea motivo Para romper una bancada Es que si no Si no pones de tu carta Para mejorarlo Se empeora Bueno, nos tenemos que ir Porque Es que nuestros objetivos Son mucho más grandes Eso es lo mismo que dijo ella Que estaban No podían seguir perdiendo el tiempo En minucias Y van a dedicarse Por eso le han regalado Dos comisiones Al fujimorismo Esas son minucias Ustedes se las han regalado No, no le hemos regalado Ellos han ido Y han robado esto El que fueron por lana Y salieron trasquilados ¿Quiénes? ¿Los de Tierra y Vierta? No, de ninguna manera A mí me parece Que los que ha perdido acá No es ni INP Ni el Frente Amplio Lo que ha perdido Son los sectores populares Que apostaron por un proyecto Los sectores populares No han perdido nada Tienen a todos los congresistas En el Congreso No se han ido a ninguna parte Están los 20 ahí Pero no es lo mismo Ni siquiera Ni siquiera que han votado Bueno, nos vamos Y muchísimas gracias A toda la red Sodomco Yo me voy corriendo Porque tengo otro programa En televisión Felizmente queda una cuadra Así que no se asusten Y nos vemos en un ratito Conmigo Chao, chao Hasta aquí A pensar más Con Rosa María Palacios Este programa Fue producido por La Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Sodomco